... Mediante un convenio firmado entre los Ministerios de Infraestructura y de Desarrollo Social, la provincia de La Rioja cede el edificio de la Terminal de Combis a la cartera social para la instalación de una feria permanente de emprendedores. Bueno, sí, por un lado se revaloriza un lugar importante que fue para los lejanos, como es la vieja terminal, va a ser un lugar de encuentro, un lugar de recreación, y también vamos a revalorizar a estas instituciones que tanto hacen, que con tanto esfuerzo logran y que es donde se cultiva la solidaridad, el afecto y mucho amor para poner en marcha la economía social. La revalorización va a pasar no tan solo por aquellos emprendedores, sino también desde la faz cultural, desde la faz, por supuesto, educativa también, porque los salones que vamos a recondicionar también van a servir para todo lo que son las capacitaciones, para los foros, para todo lo que es el debate con respecto a lograr una mejora de aquellos emprendedores. El gobierno provincial puso en marcha la obra de asfaltado y bacheo de la colectora de la Ruta 38 en la zona del Parque Industrial. Los trabajos se llevan a cabo a través del Ministerio de Infraestructura. El titular del área verificó el inicio de los trabajos. Y hoy comenzamos con los trabajos preliminares acá, en el Parque Industrial, y vamos a seguir trabajando en el Parque Industrial, porque vamos a ampliar el plan de bacheo hacia la zona, y vamos a trabajar desde la Secretaría de Obras Públicas, con todo lo que es asfalto, y desde la subsecretaría de Energía, con todo lo que es iluminación de todas estas calles. A través del Ministerio de Gobierno, La Rioja participa del programa nacional El Estado en tu Barrio. La acción tiene como objetivo ofrecer a la comunidad una red de servicios sociales básicos, entre los que se encuentran tramitación de DNI, ANSES, atención médica, oficina de empleo, asesoramiento legal, tarifa social de luz y de gas, entre otros. En la oportunidad, dio inicio el primer operativo en la plazoleta del Barrio Nuevo Argentino. La iniciativa se extenderá hasta el viernes 29, y los horarios de atención son de 8 a 13 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!